En los años 90, participo en la elaboración de los currículos de todas las etapas educativas no universitarias. Fue miembro también del Instituto de Evaluación e Innovación Educativa durante también un menos dos años, del cual fue director en los cuatro últimos. Fue miembro del Consejo Escolar de Euskadi. Tiene su currículum en educación, es muy amplio, podía estar aquí 10 o 15 minutos tranquilamente. Entre otras cosas, también es presidente de FEAE Euskadi y participó, fue miembro últimamente en la elaboración de establecer los elementos y las estructuras de los nuevos currículos de la LOMLOE. Por eso está aquí hoy y nos va a hablar de ello. Hola, es un gusto ir. Buenos días a todos. Es un placer. Llevamos una semana por Galicia y es un placer estar siempre en Galicia y especialmente en estas jornadas donde han tomado parte grandes amigos del País Vasco. Bien, ¿a qué nos vamos a dedicar durante esta mañana? Vamos a repartir las explicaciones y el debate y el diálogo, que es lo que pretendo, en dos grandes apartados. Vamos a plantearnos una pregunta. Esta es la pregunta que pretendo contestar a lo largo de la mañana de hoy. ¿Por qué una nueva propuesta curricular? ¿Cuál es la razón de que en estos momentos, no sólo como consecuencia de la aparición de una nueva ley educativa, con toda la controversia que se generó a partir de la LOMCE y posteriormente los acuerdos de la oposición para tirarla, etcétera, etcétera, ¿por qué en estos momentos se plantea no sólo una modificación legal de aquellos aspectos que, como decía, eran una especie de acuerdo político para poder quitarlos y descajarlos de la propuesta legal que teníamos en nuestro sistema educativo? Y, en cambio, también el propio Ministerio de Educación se ha planteado hacer una reformulación, una revisión de la estructura de los elementos y organización del currículo. ¿Cuál es la razón? Entonces, vamos a hablar de cómo se desarrollan, en estos momentos, los currículos en el siglo XXI. El currículum es el corazón del sistema educativo. Es decir, un buen currículum es el elemento que define las grandes finalidades del sistema. ¿Qué queremos hacer con los alumnos y alumnas que tenemos escolarizados en nuestros centros de manera obligatoria? ¿Cómo queremos formarlos? ¿Para qué queremos formarlos? ¿Con qué tipo de competencias queremos que salgan del sistema educativo? Pero, además, el currículum es un elemento que articula todo el resto de los elementos del sistema. Es decir, un currículum define e influye en cuáles son los recursos que vamos a utilizar, los materiales que vamos a emplear, cuál es el tipo de organización que tenemos que plantearnos, cuál es el tipo de formación permanente e inicial que tiene que tener la profesión docente, cuál es el tipo de liderazgo y de organización escolar, espacios, tiempos. Por lo tanto, estamos hablando del instrumento profesional más importante en el sector docente. No es cosa menor. Y cuando nos planteamos el currículo, siempre tenemos que hacernos una serie de preguntas, queramos o no. Y no es solamente un debate sobre cuáles son los contenidos que tenemos que incorporar o quitar del currículo, o que determinadas áreas o materias ganen mayor o menor presencia dentro del currículo, que es un debate que necesariamente se tiene que tener porque todos los sistemas van adaptando sus currículos a las necesidades sociales, formativas, que se van generando en cada uno de los países. Sino que en estos momentos ya tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el elemento o cuál es la razón de justificación para elegir unos contenidos u otros? ¿Tienen que ser las disciplinas? ¿Tienen que ser las competencias? ¿Qué nos planteamos con el currículo? ¿Qué tipo de organización adoptamos para la diseminación de la nueva propuesta curricular? Es decir, todos estos elementos, todas estas preguntas son las que en estos momentos se hacen todos los grandes sistemas educativos a nivel internacional. Es decir, la reformulación de los currículos fundamentalmente está basada en la idea de que el currículum ya no es solamente un listado de contenidos que tenemos que impartir en el centro y que los alumnos, de los cuales evaluamos a los alumnos para verificar que han aprendido esos contenidos. En estos momentos se ha reformulado la idea de lo que se entiende por currículo. Y es una reformulación que no viene solamente de un país. Es una reformulación que viene de las grandes instituciones que en estos momentos están marcando el camino de desarrollo de la educación a nivel internacional. La UNESCO, la OCDE, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Los grandes organismos internacionales. Entonces, nos vamos a hacer, en esta primera parte nos vamos a hacer una serie de preguntas. Primero, otra vez un nuevo currículo. En segundo lugar, si todo cambia, podemos seguir haciendo lo mismo. En tercer lugar, el currículum ya no es lo que era. En cuarto lugar, tantos países no pueden estar locos. Y en quinto, entonces, ¿qué hacemos? Tres ideas claves. Esta será la primera parte, que nos llevará alrededor de una hora, hora y algo. Con el debate que tengamos, con las preguntas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte? ¿Qué pretendo en esta primera parte? Pretendo intentar convenceros de que, aunque no hubiese habido un cambio de ley educativa, en corto plazo hubiésemos tenido que cambiar la organización y los elementos del currículo para adaptarnos a las grandes corrientes internacionales de modificación curricular. Este es el objetivo. Voy a ver si lo consigo. Bien, vamos a plantear una cuestión que a veces se debate mucho, porque sabéis que hay siempre un debate, que esto es insostenible, que no podemos ya modificar tantas leyes, que cada partido político que entre en el gobierno hace su ley y nos modifica, etcétera, etcétera. Bien, esto desde el punto de vista legal es así. Hemos tenido, vamos a ver, cuáles son las leyes que hemos tenido. Hemos tenido a lo largo de este tiempo. Pero desde el punto de vista del currículo, de lo que es el instrumento profesional, vamos a ver hasta qué punto esto es una verdad o no es una verdad, que nos han modificado continuamente la estructura y los elementos del currículo. Bien, entonces vamos a ver una breve evolución del modelo curricular que en el que en estos momentos estamos funcionando. Bien, hay dos grandes periodos que de alguna manera están marcando el currículum que en estos momentos estamos utilizando en los centros. Y os sorprenderá. Un primer periodo es el periodo de la dictadura franquista, en el que hay determinados elementos del currículum que estamos utilizando en estos momentos, en estos momentos en los centros docentes, que vienen de esa etapa, de la ley del 70. Y luego hay otras modificaciones que vienen ya en el periodo democrático. La primera parte del periodo que se llamó periodo de desarrollista de la dictadura franquista empezó realmente en los años 60, 1965 aproximadamente, que es cuando se empezó a soltar un poco el astre desde el punto de vista educativo, porque anteriormente había una ley, la ley de educación primaria de 1945, que era la mayor representación de la educación nacional católica. Cambió todos los postulados de la educación que venían implantados desde la Segunda República, se volvió otra vez a la diferenciación por sexos en la educación, hubo un sometimiento y expulsión de un montón de docentes que habían trabajado en otros ámbitos de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 1965 se empezó a renovar la educación en el periodo franquista. Esto terminó en lo que se llamó la ley del 70, con la que apreció la educación general básica, la EGB. En aquel caso la EGB era un planteamiento distinto desde el punto de vista organizativo al que muchos de vosotros o vosotras posiblemente habéis vivido cuando habéis estado escolarizado en la EGB. En aquel momento la EGB se estaba dividida en dos grandes ciclos. Un primer ciclo desde los 6 hasta los 10 años y otro desde los 11 hasta los 13 años. Pero esta idea de ciclo, con un primer ciclo muy globalizador y un segundo ciclo algo más ligado al desarrollo de materias o de áreas, viene de 1965 y de 1970. En el periodo democrático tenemos una serie de leyes que han dado como consecuencia algunos cambios. Por ejemplo, hasta 1989 no hubo una modificación de las leyes franquistas de educación. Hasta 1989 estuvimos funcionando con la ley de 1970 del franquismo. Y en 1990 aparece la primera ley en el periodo democrático, la LOCSE, que es la ley que más ha modificado la organización y la estructura del currículo. En aquel momento se definió qué significaba o cuáles eran los elementos del currículo. Y los elementos del currículo son objetivos, contenidos, criterios de evaluación y métodos. Eso ya no lo sabemos, porque lo hemos tenido que aprender en muchas ocasiones para las propias oposiciones. Y los contenidos con la famosa triada, conceptos, procedimientos y actitudes. 1990. Bien, esta ley quiso ser modificada en 2002 con la LOCE, una vez que llegó al gobierno el PP. Pero no llegó a implantarse, porque pocos años después, perdió el poder, llegó nuevamente el Partido Socialista, e hizo una nueva ley. La LOE. La LOE es la ley que intentó el mayor esfuerzo para conseguir el consenso educativo en el sistema educativo español. De hecho, es la ley que más votos ha recibido en el Parlamento, en el Parlamento español, no siendo el gobierno, no teniendo mayoría absoluta del gobierno. Porque la LOCSE o la LONCE tuvieron más votos, pero eran fundamentalmente del grupo mayoritario en el Congreso. Bien, esta ley de la LOE es la que introdujo un elemento nuevo dentro del currículo, que fueron las competencias. Como resultado de un acuerdo, de una propuesta de la Unión Europea, en mayo de 2006, propuso a todos los países de la Unión Europea que introdujeran la idea de competencias básicas o competencias claves. Pero realmente, estas competencias, este nuevo elemento del currículo, llegó cuando la LOE estaba ya totalmente terminada. De hecho, la LOE aparece como un anexo, pero no tiene ningún elemento de enlace directo dentro del currículum de cada una de las áreas o materias con estas competencias. Las áreas o materias de la LOE seguían manteniendo el mismo criterio, en la misma organización y los mismos elementos de la LOGSE. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y métodos. En 2013, llega la LONCE, ¿qué cambia aspectos sustantivos de lo que hasta ese momento se había venido desarrollando en el sistema educativo español desde 1990? ¿Qué elementos cambia? Dos importantes. Primero, la modificación de lo que se entendía como comprensividad, de tal manera que aparecieron los itinerarios, fundamentalmente secundaria, y la clasificación de las áreas o de las materias, que incluso en primaria, como recordaréis, había materias troncales y materias específicas, a lo que se sumaba en secundaria las materias optativas. Materias importantes y materias. Y cambió un elemento con el que se venía funcionando desde 1990, que es la distribución de competencias en educación. El Ministerio de Educación se apropió prácticamente de todo el currículo, porque el currículo de las troncales y de las específicas las marcaba prácticamente en su totalidad en el Ministerio de Educación. Dejando la modificación o la ampliación de estos aspectos a cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la LOE, la ONCE, cambió el sentido de la educación y el sentido de lo que se entendía como una educación básica y obligatoria. Entendió que la selección del alumnado por competencias o por saberes era un elemento fundamental de todo el sistema y que, por lo tanto, el sistema tenía que tener determinados filtros a lo largo de su proceso para ir seleccionando a aquellos alumnos que fueran hacia el mundo del trabajo o hacia el mundo de la universidad, bachillerato, etcétera, etcétera. Y eso lo cambió, fundamentalmente, la ONCE. Y ese cambio nos había dado desde 1990 con la LOCSE. Pero si entramos en el currículo, en 1965 aparecen tres elementos con los que seguimos funcionando. 1965. La idea de áreas, la idea de unidad didáctica y la idea de globalización en las primeras etapas de la educación primaria. En 1970 aparece ya el concepto de evaluación continua. De hecho, hay una orden muy curiosa, muy bien hecha, además, sobre el tema de la evaluación continua, que no llegó realmente a desarrollarse y a implantarse dentro del sistema en aquellos momentos. y aparecen por primera vez los objetivos de área y de tapa. Es decir, desde 1965 seguimos utilizando elementos que están ya implantados en el sistema desde hace 50 años. En 1981, con la modificación de la ley del 70, aparece la idea de ciclos y la EGB pasa de los dos ciclos iniciales a tres ciclos, inicial, medio y superior. En 1990, como decíamos, es cuando se modifica realmente el sistema y la estructura curricular. Aparecen los elementos del currículum, aparece la tipología de contenidos y aparecen los famosos niveles de concreción. ¿Qué significan los niveles de concreción? La distribución de competencias en la definición del currículo. Una la tiene el ministerio, que en principio es el 50-55, de todo el currículo, otra la tiene las administraciones educativas autonómicas y hay una parte que queda en manos de los centros. ¿Qué es lo que ha pasado durante este proceso? Que los sucesivos niveles de concreción del currículo han ido desgastando el terreno de los niveles inferiores, de tal manera que cuando se llegaba al centro, el centro tenía muy pocas posibilidades y muy poca autonomía para definir su currículo. Yo suelo decir que con la 11 fue el momento en el que el currículum explosionó. En el caso, por ejemplo, del País Vasco, el currículum de la 11 del Ministerio de Educación en Lengua Castellana y Literatura, que es la misma que en euskera, tenía siete páginas. El boletín oficial, el documento prescriptivo por parte de la Comunidad Autónoma Vasca tenía 21 páginas. Es decir, se había multiplicado prácticamente por tres. ¿Qué le quedaba al centro? El sufrimiento. Pero en secundaria obligatoria, ese mismo currículum de Lengua Castellana y Literatura tenía 14 páginas en el boletín oficial del Estado y 94 páginas en el boletín oficial del País Vasco. Es decir, se había multiplicado por siete. Nadie con un mínimo de cabeza dentro de los centros iba a ampliar más contenidos teniendo ya 97. Todo el currículum de la educación básica y obligatoria en el País Vasco tenía cerca de 800 páginas. El currículum de Galicia tenía cerca de 700 o tiene. Entonces, esa distribución de competencias que empezó en 1990 ha sido siempre un juego permanente. Pero en sentido estricto ese juego de asunción de competencias por parte de los diferentes niveles administrativos no ha influido en la modificación de la idea de currículum que es la misma que teníamos en 1990. En 2006, como decía, aparecen las competencias pero en realidad impregnan escasamente toda la dinámica educativa de los centros y con el 11 en 2013 aparecen los famosos estándares que allí en el País Vasco llamábamos indicadores de logro. Y estos estándares pues era un listado enorme de elementos en los que tenía que fijar pero que había una diferencia tan grande entre unos indicadores y otros entre unos estándares y otros que un estándar en algunos casos te podía servir perfectamente para todo un curso y algunos otros estándares pues prácticamente se convertían en una pregunta de examen. Entonces había desde el punto de vista técnico un listado de estándares que no encajaba demasiado ni con el sistema ni con la tradición del sistema educativo español etcétera. Pero lo importante es ser conscientes que desde hace 50 años venimos funcionando con las mismas ideas en cuanto a elementos del currículo y desde hace más de 30 años 1990 tenemos la misma organización curricular objetivos contenidos criterios de evaluación y métodos. Entonces es cierto que hemos tenido muchas leyes y es cierto que eso es inaceptable es una tomadura de pelo para el sistema educativo para la concepción de la educación en un país. Los países serios no funcionan de esa manera pero hay una mentalidad de que a través del currículum se puede meter la ideología y eso ocurre siempre cuando hay una desconfianza sobre la profesionalidad docente. Las conclusiones de PISA indican lo siguiente aquellos países en el que la desconfianza hacia la profesionalización docente es mayor tienden a marcar con una mayor concreción cuáles son los alimentos y qué tienen que hacerse en los centros. Por lo tanto no es sólo una cuestión de que marquen el currículum es una cuestión de respeto profesional. Ese tema hay que cambiarlo. Los sistemas educativos en estos momentos no están en esa idea porque la profesión docente en este momento es una profesión de alto nivel de cualificación. Una de las profesiones del futuro según todos los estudios que ya veremos si acertarán es la de enseñante de aprendiz enseñar a aprender esa será una de las grandes profesiones del futuro y qué entendemos en estos momentos qué se entiende en estos momentos como profesión docente una profesión con un alto con una alta competencia profesional un alto nivel de autonomía dentro de una cultura de colaboración eso es lo que se entiende en estos momentos como profesión docente bien pues claro si te dicen todo lo que tienes que hacer pues lógicamente la autonomía del centro sufre enormemente pero sufre casi el sentido profesional como docentes porque sabéis que cada vez que aparece una nueva ley aparece gente que está en contra de las propuestas nuevas el otro día aparecía leía en el ABC un grupo de intelectuales siempre hay grupos de intelectuales que estaban en contra de la nueva propuesta curricular y ofrecían una idea entonces por ejemplo una de las cosas que pedían era para evitar la ideologización la politización de la educación hay que marcarles y decirles con mayor concreción al profesorado que es lo que tiene que hacer es decir como si nosotros fuéramos la profesión docente como el sector servicios ¿no? tenemos que hacer lo que nos mandan pero esa es una concepción ya completamente vieja es decir yo no conozco a nadie que vaya completamente con su ideología cuando está en el aula y cuando está en el centro a ideologizar puede provocar el debate puede plantear temas pero tú intentas ser lo más objetivo posible dentro de tu profesión y eso es lo que conozco en general ¿no? pero jugamos con estas mentalidades con estos mitos algunos de los cuales veremos luego por ejemplo trabajar por competencias es echar por tierra los contenidos otra de las ideas que el grupo de esto es que si trabajamos por competencias se pierde los contenidos se pierde la cultura del esfuerzo se puede ¿no? entonces a lo largo de todo este tiempo hemos jugado con todos estos elementos pero realmente el currículum no ha cambiado no nos ha cambiado han podido modificarse algunos aspectos sobre contenidos en algunas áreas o materias en unos casos nos han podido dividir conocimiento del medio en dos áreas y luego nos las juntan pero la concepción del área o la concepción de esos conocimientos no ha cambiado desde hace 30 años entonces cuando el ministerio al grupo que juntó para hacer una propuesta una nueva propuesta de modificación del currículum nos juntó nos pidió que hiciéramos una propuesta libremente según el propio grupo de trabajo considerara ¿no? entonces nosotros lo que hicimos pues fue revisar de manera extensa e intensa cuáles eran en estos momentos los movimientos curriculares a nivel internacional cómo eran los sistemas educativos que estaban reformando en estos momentos luego vamos a ver que ha habido más de 350 propuestas de modificación del currículo en los últimos años en la mayoría de los sistemas educativos a nivel mundial ¿no? entonces hicimos eso si nos pidieron que la nueva propuesta curricular fuera una propuesta curricular que supusiera un avance un paso respecto de lo que teníamos pero que al mismo tiempo estuviera dentro de lo que se llama la zona próxima de aprendizaje es decir que hubiera elementos en los que el profesorado se pudiera identificar y otros que supusieran un paso pero que tuvieran una cierta conexión en cuanto a la comprensión de los elementos del currículo ¿no? y esto es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora bien por lo tanto primera idea tenemos que cambiar la organización y los elementos del currículum porque venimos trabajando con elementos que ¿alguien ha utilizado en alguna ocasión los objetivos de área o de etapa para algo? levante la mano si se atreve ¿no? por ejemplo pero además cuando nos propusimos la propuesta de cambio de organización en el momento del currículo hicimos una revisión de qué es lo que pasaba en estos momentos desde el punto de vista social desde el punto de vista científico desde el punto de vista técnico desde el punto de vista económico etcétera etcétera lo mismo con métodos viejos entonces vamos a ver muy brevemente para no algunos cambios que afectan en estos momentos a los sistemas educativos queramos o no queramos ¿no? uno los cambios sociales tecnológicos y la sociedad de la información y el conocimiento las fuentes del conocimiento han cambiado completamente lo sabemos en estos momentos el problema no es la falta de información yo recuerdo cuando estuve trabajando en un centro de formación conservadora allí en el País Vasco tuvimos que llegar a un acuerdo con la biblioteca pública del pueblo para que formáramos a nuestros alumnos en que no se podían recortar las páginas de la enciclopedia para hacer un trabajo cuando les mandábamos un trabajo de investigación entonces se puso allí una fotocopiadora para que ellos pudieran hacerlo se hizo ¿ahora quién utiliza las enciclopedias? si no los quieren ni los de segunda mano ¿no? ha cambiado completamente las fuentes de la información en estos momentos en los dos últimos años se ha generado más datos e información que en toda la historia de la humanidad y la información se duplica cada dos años de hecho en determinadas especialidades universitarias cada dos años se modifica el currículo porque han cambiado sustantivamente elementos que estaban en el currículo anterior tenemos más de 50.000 millones de dispositivos conectados a lo que se llama la internet de las cosas y cada persona en el mundo y cada segundo genera un megabyte de datos e información es decir el problema no es la falta de información sino la falta del control de esa información la infoxicación que se llama ¿bien? Daniel Inerality en un libro extraordinario La democracia del conocimiento dice que dice que la acumulación el exceso de información es el enemigo de la inteligencia y de una manera muy muy brusca y muy brutal él dice que la sociedad del conocimiento nos hace cada vez más ignorantes porque es tanta la información que no sabemos por dónde empezar pero evidentemente es así la realidad y los propios centros nos sentimos llamados a tratar ese tema ¿cuál es el problema que nos encontramos? que nosotros también como profesionales tenemos ese mismo problema es decir tenemos que enseñar algo para lo que no estamos no nos han preparado ni estamos suficientemente preparados pero es una circunstancia que nos va a afectar y que nos está afectando necesariamente los cambios tecnológicos son cambios exponenciales es decir los cambios que están llegando desde el punto de vista tecnológico son tan grandes que no van ligados a los cambios sociales que son mucho más graduales y en algunos casos son cambios regresivos claro esos cambios exponenciales nos desbordan hay la famosa ley de aceleración tecnológica que propuso uno de los directores de investigación de Google en el que dice que lo que antes costaba 50 años que se implantara socialmente en estos momentos cuesta menos de 5 años no somos conscientes de cómo pudimos hacer una carrera sin tener Google cómo pudimos estudiar ya no yo creo que ya no nos entra en la cabeza ya en nuestro mundo esto es otra cosa la cumbre mundial de la educación cada varios años se reúne a nivel mundial una cumbre que lo que intenta hacer es dar pasos en averiguar aspectos que van a llegar al mundo educativo uno de los últimos el que se hizo en la cumbre de hace dos años una de sus previsiones es que para 2030 2030 2030 es dentro de 8 años se podrá conectar el cerebro a la nube de tal manera que nos podremos acercar muy fácilmente a cuál es el tipo de forma de aprender de cada uno de nuestros alumnos por ejemplo hay gente que pone en cuestión la necesidad de un futuro de aprendizaje de las lenguas extranjeras porque el avance de la inteligencia artificial de los traductores el traslado de Google y muchos otros que van apareciendo harán innecesario el aprendizaje porque será una traducción en voz viva y real en cada momento que esto ocurra no lo sabemos ¿qué quiero decir con esto? que todos estos avances van a trastocar completamente qué necesitamos enseñar y qué tienen que aprender y para qué tienen que aprender nuestros alumnos y alumnas ¿sí? hay otro elemento hay otro elemento que tiene que ver con las grandes megatendencias a nivel mundial en un documento muy interesante de la OCD que se planteaba las tendencias que transforman en la educación hablaba de estas cuatro grandes tendencias la digitalización social la globalización los cambios demográficos y las migraciones cambios demográficos por ejemplo ayer lo comentábamos cuando estábamos cenando como en el país vasco que ha sido una sociedad tradicionalmente muy religiosa de hecho de hecho por ejemplo en el emblema en la frase del PNV está Dios ¿no? y ha sido muy religiosa es decir nacimiento de ETA por ejemplo fue en entornos religiosos y de la iglesia etcétera etcétera bien desde 1990 hasta la actualidad los matrimonios civiles han pasado del 20% al 80% solo el 20% se casa por la iglesia Guipuzcoa y Vizcaya son la última y antepenúltima provincia que menor dinero da a la iglesia y hay una crisis tremenda de los profesores de religión porque no tienen alumnos ¿sí? o por ejemplo sabemos según los datos las previsiones estadísticas que para 2030 a nivel de toda España alrededor del 30% de la población española será inmigrante y para 2050 se calcula que probablemente llegará al 46% ¿sí? entonces la diversidad será enorme esa será nuestra realidad ¿sí? o por ejemplo un tema lo comentábamos ayer porque afecta muy sustantivamente a la propia organización de los centros sobre todo en infantil y en primaria ¿no? de quienes se casan el 20% a los 5 años están separados hay una tribu en el Golfo de Bengala en una isla Manadán que dice que dentro de un tiempo vendrá un terremoto que acabará con los 3 grandes problemas para ellos de la humanidad que son la enfermedad la muerte y el matrimonio ¿sí? es decir los cambios son tan grandes tan grandes que la escuela es un reflejo de la sociedad ¿no? y esto es así queramos o no queramos por ejemplo el tema de la globalización que ahora está tan en debate después de la pandemia etcétera etcétera la globalización que es simplemente una cuestión de carácter de producción llevar parte de la producción a otros países que son más baratos y por lo tanto la gestión de ese producto resulta más rentable para las empresas pero la globalización también ha permitido el crecimiento de los países en vías de desarrollo y que por lo tanto se sitúen en una posición más honrosa respecto a su propio desarrollo de vida entonces todo tiene su haz y su en vez ¿no? es decir pero todas estas grandes por no la grame más todas estas grandes tendencias que afectan a la educación van a afectarla de una manera muy intensa muy muy intensa por ejemplo un cambio demográfico es el que por suerte sigamos viviendo durante más años pero claro se sabe ya que es insostenible poder jubilarse a los 60 años o a los 65 años y que por lo tanto el tiempo de trabajo va a alargarse y es muy probable que los alumnos que este año han entrado en vuestro centro en educación infantil vivan en el siglo 22 y es muy probable que tengan que cambiar 5, 6, 10 veces de trabajo en algunos casos de trabajo de una manera muy profunda en sectores distintos y tenga que seguir formándose continuamente lo que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida o por ejemplo otra tendencia este es el libro que os decía de la democracia del conocimiento extraordinario de verdad otro de los cambios es una nueva ecología del aprendizaje en estos momentos los centros escolares dan una parte de la formación que tiene la sociedad de hecho por ejemplo la evaluación PISA mide no solamente lo que se aprende en la escuela sino lo que se aprende en cualquier lugar es decir mide esas competencias acumuladas a través de diferentes entornos de diferentes recursos de diferentes procedimientos lo hemos visto durante la pandemia pero esta idea de la ecología es que ya se puede aprender en cualquier sitio tenemos un dispositivo en el bolsillo y otros dispositivos que nos permiten acceder a una cantidad enorme de formación y de información por lo tanto esa idea de que tenemos que enseñar todo en la escuela y hacerlo de una manera organizada ya ha cambiado completamente porque mucha de la información ya la ha traído a veces desordenada pero en cierta forma la desafección escolar que existe a nivel mundial porque no es una cuestión solo de nuestro sistema tiene que ver con eso es decir hasta hace muy poco tiempo la escuela tenía que tener en cuenta tres elementos los que forman el índice socioconómico y cultural es decir sus aspectos sociales cuál es la familia de la que procede cuál es la economía que tiene esa familia cuáles son las posibilidades porque eso le da mayor o menor posibilidades de formarse y cuál es el tipo cultural en el que ha crecido pero a partir de ahora eso no es suficiente hay que tener en cuenta cuáles son sus intereses sus oportunidades qué es lo que quieren hacer eso es lo que se llama la personalización del aprendizaje si miráis en internet y ponéis simplemente la palabra educación del futuro en castellano o en inglés os salen millones de páginas bien muchas de ellas son repetidas pero en todas las investigaciones y en todos los estudios que se han hecho sobre la educación del futuro hay un elemento que se repite siempre siempre del cambio que viene es la personalización del aprendizaje es decir personalización significa que hay una parte del currículum que es común obligatoria básica imprescindible que tenemos que garantizar que todo el alumnado que pasa por el sistema educativo básico obligatorio adquiera porque es garantía de equidad en el futuro pero hay una parte de la educación que tiene que ser personalizada hay ya universidades americanas y centros americanos y aquí hay ya cada vez más experiencias de centros que modifican el currículum pensando en esta personalización es decir no todos estudian lo mismo no todos trabajan lo mismo y no a todos se les evalúa en el mismo momento esta es la idea por no alargarme más de la personalización de las leyes y luego tenemos otro elemento que nos afecta de una manera intensísima que es la revolución educativa mundial ¿qué significa? cada vez será más complejo el tipo de trabajo que se le exige a los alumnos y alumnas que salgan de nuestros centros pero hay un tema más importante todas las grandes organizaciones internacionales todas las grandes empresas de cualquier tipo y de cualquier ámbito están interesadas en el ámbito educativo el ámbito educativo es trending topic si habéis visto alguna vez alguna de las charlas TED la TED hay muchas charlas muy interesantes bien la charla más visto a nivel mundial es una charla sobre educación que se titula no me muevo que se titula la escuela la escuela está matando la creatividad clases Sir Ken Robinson muy buena está vista cerca de 300 millones de veces es decir la educación interesa todas las grandes organizaciones internacionales todas las grandes que están en el campo de la digitalización de la informática y todo eso están poniendo mucho dinero y mucho talento en el mundo educativo hay algunos que llaman que la educación es el negocio del billón de dólares en términos americanos por lo tanto es una remetida que veréis en vuestros centros de cosas que llegan continuamente de demandas que hay ligadas a este interés por la educación estas son todas las compañías a nivel mundial más punteras en el mundo educativo en todos los grandes sectores educación de idiomas primera infancia digitalización de centros etcétera etcétera todas están marcando el sentido de la educación pero es más la educación como os decía se ha convertido en un elemento económico la educación en estos momentos es la fuente de energía de los países que no tienen producción primaria es el petróleo el petróleo de la sociedad la sociedad del conocimiento y de la inteligencia esto es un análisis ay perdón no me va a salir no sale bueno tendrá una versión anterior del powerpoint ahí lo que se veía es cuánto PIB crece un país si fuera capaz de aumentar su puntuación en la evaluación internacional PISA 25 puntos ¿sí? España crecería alrededor de 400.000 millones de dólares solo para aumentar aumentaría su PIB solo para aumentar 25 puntos en la evaluación PISA ¿qué quiero decir esto? cada vez los economistas en educación tienen más influencia en la definición de la OCDE que en estos momentos se puede considerar como el ministerio SOLF a nivel mundial es una organización económica y es la que hace la evaluación PISA y en estos momentos muchas empresas para implantar sus producciones miran a los resultados en la evaluación PISA por lo tanto estamos estamos en una nueva era de la educación es decir Manuel Castel el que fue ministro de educación dice que no estamos en un cambio de época sino en una no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época y que en los próximos años en los próximos 30 años aproximadamente la educación cambiará mucho más que en los últimos 2000 años es decir el cambio de los centros educativos de la organización de lo que se enseña de los dispositivos de la ubicuidad de la formación etcétera etcétera crecerá de una manera exponencial y permanente bien vamos a ver entonces teniendo todo esto en cuenta que se entiende en estos momentos por currículo bien por currículo esta es la oficina internacional de la UNESCO la oficina internacional de educación es por ejemplo la que ha estado detrás entre otros de los objetivos de desarrollo sostenibles y de todo el desarrollo del objetivo 4 dentro de estos objetivos dedicado a la educación bien define que en estos momentos la educación ya no es simplemente un listado de contenidos como decíamos antes sino que marca cuál es el perfil de persona que queremos ayudar a construir con la educación por lo tanto la primera pregunta que tenemos que hacer es para qué estamos formando qué tipo de personas queremos que salgan de nuestros centros para poder desenvolverse en el futuro esta es la primera pregunta y normalmente los sistemas educativos que han modificado sus currículos se han hecho estas tres preguntas cuáles son las finalidades del sistema cuál es la estructura curricular y cuáles son las orientaciones sobre cómo enseñar cómo aprender y cómo evaluar bien aquí hay un cambio importante en respecto al currículum que teníamos hasta ahora esas finalidades que costaban siempre estaban siempre presentes en las leyes en estos momentos se convierten en un elemento de acuerdo social es decir lo que se pretende es que el debate sobre la educación sea un debate de carácter amplio social de tal manera que asumamos como sociedad para qué queremos invertir en educación a qué queremos que se dediquen los centros qué tipo de persona queremos formar y este es un acuerdo social para conseguir eso hay un acuerdo educativo y de carácter profesional que tiene que ver con la estructura curricular de tal manera que la idea de la mayor parte de los sistemas educativos es que pueden modificarse aspectos relacionados con las finalidades pero la modificación de la estructura curricular queda en manos del ámbito profesional la idea por lo tanto de las nuevas reformas curriculares no es que cuando se modifique una ley educativa se modifica también el currículo sino que se modifiquen las finalidades las intenciones educativas con las que se pretende que trabaje en el mundo educativo vamos a verlo cuando se marcan las finalidades de un sistema hay dos grandes alternativas pueden ser hacerla a través de competencias o puede ser hacerla a través de retos temas es decir hay sistemas que han optado por definir su sistema educativo su currículum a partir de competencias y hay otros que los menos que lo han planteado como los grandes retos que el siglo XXI plantea la humanidad uno de ellos por ejemplo son los objetivos de desarrollo sostenible cuando se plantean las competencias hay una ingente cantidad de organizaciones que están planteando cuáles son las competencias educativas del futuro que tienen que aprender que tienen que enseñarse y que tienen que aprender los alumnos y alumnas que están en el sistema educativo sobre todo en el sistema educativo obligatorio o por ejemplo documentos que hay de diferentes en este caso de la fundación santillana del centro de diseño curricular australiano etcétera en este libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Noad Harari posiblemente habréis leído alguno el de Homo Sapien o Homo Deus sacó un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI muy interesante en el que plantea la siguiente cuestión la humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes todos nuestros relatos antiguos se desmoronan y hasta el momento no ha surgido ningún relato nuevo para sustituirlos cómo prepararnos y cómo preparamos a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales y él plantea la propuesta de las cuatro C's que es una propuesta que hacen la Asociación Americana de Educación la Asociación de Profesores de Educación en Estados Unidos la de la colaboración la comunicación la creatividad y la actitud crítica el pensamiento crítico o por ejemplo esta es que no sé no funcionan los estos hay cosas que no funcionan entonces bueno porque tienen que salir otras pantallazos y no están saliendo entonces en este caso concreto en el tema de las competencias al final en el grupo de trabajo del Ministerio optamos por una propuesta de competencias que fuera poco discutible en este caso se optó por las competencias básicas o clave de 2018 de mayo de 2018 planteada por la Unión Europea que es una continuidad de las competencias que se plantearon en mayo de 2006 también por la Unión Europea muchos países europeos y otros países a nivel internacional están optando por estas competencias pero también puede hacerse como os decía fijar las finalidades del sistema educativo a través de los grandes retos o desafíos o temas que son permanente de permanente debate en el siglo XXI ahí tenemos por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible en el que hay un planteamiento el objetivo 4 dedicado al mundo de la educación en el que hay incluso un documento en el que te dan indicadores y descriptores de cuáles son los temas más candentes a nivel mundial sobre los retos y desafíos del siglo XXI que sería conveniente tratar dentro del mundo educativo por ejemplo estos no voy a hablar más aquí bien una vez que tenemos definidas las finalidades hay que plantearse cuál es la estructura curricular cómo organizamos el currículum de un sistema educativo bien este currículum puede hacerse no me falta no yo creo que será la versión será la versión del powerpoint pero bueno no importa no importa es decir en esta estructura curricular hay dos grandes formas de hacerlo a nivel internacional o hacerlo a través de materias de la manera clásica en la que se incluyen otros elementos aparte de lo que son la epistemología propia de cada una de las áreas y materias o bien hacerlo a través de proyectos interdisciplinares de retos de etcétera o proyectos de colaboración etcétera etcétera bien esos son los dos grandes estructuras bien la mayor parte de los sistemas educativos a nivel internacional como veremos en seguida optan por un planteamiento mixto plantean competencias pero no se olvidan de los retos plantean una estructura del currículum a partir de disciplinas pero hay espacios para proyectos indisciplinares proyectos sociales etcétera etcétera vamos a ver algunos ejemplos a nivel internacional esto es el mapa a nivel mundial dado por una de las analistas políticas de la OCDE en el que plantea que en los últimos siete años en 33 países se han hecho más de 450 reformas educativas muchas de ellas tienen que ver con reformas de carácter curricular pero veis ahí que está Australia Irlanda Reino Unido Suecia Dinamarca Finlandia Japón Francia Italia Noruega Nueva Zelanda México Portugal hay muchísimos otros más eso es los que las reformas curriculares que habían llevado desde la OCDE pero hay muchas otras reformas de la OCDE Corea por ejemplo etcétera bien vamos a ver algunas propuestas de estas reformas algunas características de estas reformas curriculares por ejemplo la reforma de Gales toda esta información la podéis encontrar en las páginas correspondientes de los ministerios de cada uno de estos países bien ¿qué plantea la reforma de Gales la reforma curricular? plantea cuatro grandes propósitos ¿no? entonces ¿qué quiere? que los estudiantes se desarrollen como estudiantes ambiciosos y capaces como aprendices a lo largo de la vida personas emprendedoras ciudadanos éticos e individuos sanos seguros y valientes es decir esas son las grandes finalidades de la educación en Gales a partir de ahí el currículum de Gales se estructura en una serie de competencias de carácter transversal cross-curricular ámbito de formación lingüística ámbito matemático y ámbito digital y luego una serie de cuatro grandes macro-skills o llamadas también competencias específicas que en este caso sería la creatividad el pensamiento crítico la eficacia personal etcétera bien todo eso desde el punto de vista de la organización del currículum en un centro se estructura a través de seis grandes áreas de aprendizaje y experiencia en este caso arte salud y bienestar humanidades lengua literaria bien vamos a ver el currículum de Quebec en Canadá Quebec es la provincia de Canadá con mejores resultados a nivel internacional en PISA una de las mejores regiones en la evaluación PISA internacional ¿qué plantea? plantea cinco grandes o amplias áreas de expectativas sociales ¿a qué se refiere con eso? salud y bienestar planificación personal y profesional conciencia ambiental y derechos del consumidor alfabetización mediática y vida comunitaria y ciudadana para eso tienen el sistema educativo para esos propósitos esas grandes expectativas sociales bien ¿cómo se estructura el currículum de Quebec? a través de una serie de competencias básicas que aquí tienen nueve competencias transversales uso de la información resolución de problemas juicio crítico creatividad no me largo más y luego una serie de competencias específicas incluidas dentro de las áreas curriculares y desde el punto de vista de la organización del currículo cinco grandes ámbitos curriculares esto estoy hablando siempre de primaria por ejemplo el currículum de Quebec este es el esquema el currículum de Escocia el que se llama el currículum para la excelencia ¿sí? plantean cuatro grandes capacidades que se definen de la siguiente manera conseguir conseguir que el sistema educativo haga personas seguras de sí mismo aprendices exitosos ciudadanos responsables y contribuyentes efectivos esto desde el punto de vista del currículo de la estructura del currículo se organiza en tres competencias comunes literas y numeras y salud y bienestar una serie de competencias específicas de las áreas curriculares y ocho áreas grandes áreas de aprendizaje este es el currículum de Escocia que plantea aprendices exitosos individuos seguros y creativos ciudadanos activos e informados con una serie de competencias una serie de competencias específicas y una organización curricular en áreas o materias este es el de Alberta Canadá otra de las provincias de Canadá ya veis ahí cuáles son las grandes áreas de esto ligadas a una serie de propósitos o grandes expectativas del sistema educativo más del sistema educativo o por ejemplo el de Singapur cuál es la estructura del currículum la nueva propuesta curricular del currículum en España está la página web del Ministerio de Educación en la que podéis encontrar toda la información generada incluso determinados borradores de cosas que están en tramitación en estos momentos y si tuviéramos que resumirlo este sería el esquema del nuevo currículum se plantea un perfil de salida del que hablaremos en la segunda parte ligado a una serie de competencias clave a nivel europeo y unos retos y desafíos del siglo XXI y plantea esos desafíos y retos para educación primaria y para educación secundaria obligatoria de manera específica eso desde el punto de vista de la organización del currículum tiene ocho competencias las ocho competencias a nivel europeo del 2018 y una serie de competencias específicas de áreas y materias curriculares y en el caso de educación primaria se plantean seis áreas curriculares ¿veis semejanzas? ¿no? entonces al final lo que se ha hecho es intentar descubrir cuáles eran las grandes corrientes a nivel internacional como os decía al principio en la modificación del currículo y en la organización y estructuración del currículo para intentar unirse a esa corriente de desarrollo curricular y de modificación del currículo ¿por qué? si estás colaborando en esta crisis de la educación que existe a nivel mundial de dudas de encrucijada de no saber exactamente cómo responder a tantas dificultades tantos retos tantas modificaciones tantos cambios que se están produciendo desde el punto de vista social etcétera cosas que hemos comentado si estás en esa corriente a nivel internacional es más fácil colaborar entender y poder solucionar de manera conjunta los problemas que van surgiendo en el mundo educativo ¿no? entonces muchos de los nuevos elementos que veremos en la segunda parte son elementos que son comunes a otros sistemas educativos las competencias específicas las competencias claves la propia organización del currículum a través de áreas y materias pero con una vinculación entre las competencias clave y lo que se quiere desarrollar en cada una de las áreas o materias etcétera etcétera pero no era suficiente pensábamos que no era que era necesario dar un paso más ¿no? bien hemos propuesto una serie de elementos y organización del currículo que vienen justificados no porque al grupo se nos ocurriera en una mala noche de alcohol o de sueño de falta de sueño esa propuesta sino porque del análisis de las grandes corrientes internacionales queríamos entroncarnos en esa corriente pero nuestro sistema educativo tiene determinados problemas específicos como sistema educativo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico entonces hay tres grandes claves y con esto ya termino esta primera parte tres grandes claves o ideas de la nueva propuesta curricular a ver a ver si para la segunda lo podemos solucionar este tema porque no todo lo que bueno pues os la cuento porque no sale tres grandes ideas primero la educación tiene que tener una parte de acuerdo social no podemos estar cambiando continuamente el currículum al albur de los cambios políticos que vayan sucediéndose en el gobierno español no es razonable no es adecuado y además no se hace en la mayoría de los sistemas educativos a nivel internacional por lo tanto necesitamos un elemento que sirva como eje de orientación de todo el sistema pero que no sea necesariamente vinculado a la propuesta curricular de carácter profesional y esto es lo que se llama el perfil de salida que veremos posteriormente este perfil de salida es un elemento de debate y acuerdo social ahí es donde se fijan cuáles son las grandes intenciones y finalidades del sistema y ahí es donde se fijan qué queremos conseguir con los alumnos y alumnas que pasan por el sistema educativo por lo tanto crear un nuevo elemento en nuestro sistema en nuestro currículo que no existía hasta la actualidad lo único que teníamos fuera de esto pero que se entroncaba muchísimo con lo que era el propio desarrollo educular eran las finalidades y grandes objetivos de la educación que estaban marcadas en un artículo de cada una de las leyes pero tiene que ser otro documento más accesible desde el punto de vista social más legible más comprensible para la población en general y en el que se describa hasta dónde queremos llegar en educación primaria y en educación secundaria obligatoria o en bachillerato o en educación infantil hasta dónde queremos llegar qué queremos conseguir con los alumnos y alumnas este perfil de salida ya veremos cómo hay muchos otros países que también lo tienen o lo han ido implantando en los últimos años segunda idea un enfoque competencial es incompatible con una sobreabundancia de contenidos enseñar por competencias exige más tiempo cambiamos el más contenido por más profundidad de tal manera que nacería la idea de los saberes básicos los aprendizajes imprescindibles es decir tenemos que marcar y acordar cuáles son aquellos saberes básicos e imprescindibles que por todas las maneras hemos de garantizar que un alumno o una alumna que pasa por la educación básica obligatoria adquiera al final de ese periodo de escolarización y tienen que ser básicos e imprescindibles no únicos pero sí básicos e imprescindibles lo veremos después y tercera idea un planteamiento de desarrollo curricular por competencias ligado a un planteamiento sobre saberes básicos e imprescindibles exigen necesariamente una mayor autonomía de centro y una mayor autonomía docente ¿por qué? porque el desarrollo de las competencias están ligadas lo veremos también en la segunda parte están ligadas a situaciones de aprendizaje a contextos y esas situaciones o contextos solo se conocen en el centro solo se le puede dar vida dentro del centro no sirve para nada que una determinada competencia venga marcada por un libro de texto solo y exclusivamente entonces esa dotación de mayor autonomía por parte del centro es lo que ha provocado que por primera vez desde hace 30 años cuando se implantó la primera ley educativa en el periodo democrático en la LOCSE la elaboración del Real Decreto de Mínimos se haya hecho en colaboración directa entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas han participado en los grupos de trabajo de elaboración del Real Decreto de Mínimos competencia exclusiva del Ministerio pero nosotros les insistimos muchísimo si ese Real Decreto de Mínimos no permite que se lo apropien las Comunidades Autónomas como algo de su propio planteamiento educativo no servirá para nada porque entraremos en la dinámica que hemos tenido hasta este momento es decir el Ministerio marca un currículum de mínimos y posteriormente lo amplía en algunos casos hasta el infinito la Administración Educativa Autonómica de tal manera como siempre en este país en educación y como discutimos normalmente de esencias y no de cosas concretas pues hay comunidades que han entrado en esa dinámica pero todas las comunidades han participado en los grupos de trabajo de elaboración del Real Decreto de Mínimos ahora en el desarrollo por cada una de las administraciones educativas pues hay un grupo importante de comunidades autónomas que han retenido las ansias de llenar el currículum con cosas supuestamente propias y rellenar ese 45 o 50% del resto del currículum que tenemos hasta ahora y hay otras pues que consideran que si no se marca todo pues no estamos haciendo nada porque los que estáis en los centros sois unos inútiles y unos ignorantes de lo que hay que enseñar y aprender ya veremos a ver cómo sale en cada comunidad autónoma yo tengo la experiencia llevamos desde octubre allí en el País Vasco elaborando la nueva propuesta curricular y se ha hecho un esfuerzo siendo el País Vasco lo cual es un milagro se ha hecho un esfuerzo enorme para no agrandar en exceso la propuesta curricular del Real Decreto de mínimos es decir se ha incorporado algún aspecto alguna competencia específica nueva algún contenido nuevo etcétera etcétera pero se ha limitado mucho es decir yo recuerdo cuando estaba trabajando en el tema del currículo en los años 2000 cuando la LOCE que luego no se puso en marcha que nos llamaban al Ministerio de Educación al grupo que estábamos coordinando la LOCE en el Currículo en el País Vasco nos encerraban en una sala nos quitaban no había móviles entonces nos quitaban las hojas en blanca los lápices los esto y todo eso y solo podíamos mirar y aprender de lo que nos quedara en la memoria cuáles eran los planteamientos del Real Decreto de Mínimos porque el Ministerio se los había apropiado esto es lo mío y yo hago aquí sin contar con nadie entonces bueno ese tema les pedimos y resistimos de una manera muy fuerte que hicieran ese esfuerzo por buscar la colaboración de las comunidades autónomas a pesar de todo pues bueno el debate en este país sobre la bajada de contenidos la cultura del esfuerzo etcétera pues es eterna y permanente y de eso hablaremos en la segunda parte gracias bien aprovechamos un pequeño descanso y tomamos un café ¿vale? no no ¿no era a las 10 y media? no era a las 11 y media a 11 y media por eso no no eso es lo que quieras ¿eh? no no yo ahora ya era vamos a hacer un periodo para preguntas quejas reivindicaciones etcétera etcétera soy del País Vasco yo de cosas de Galicia no os puedo contestar y al consejero no lo conozco o sea que pero pues dudas que tengáis cuestiones que queráis plantear desacuerdos que queráis proponer etcétera etcétera vamos a esto luego antes del café dependiendo de lo que nos lleve este este periodo de debate o de esto empiezo con la segunda parte y luego ya continuamos en en hasta el final ¿vale? ¿preguntas? ¿dudas? ¿os he convencido de la necesidad de un cambio curricular? que si no cuando vaya a casa me van a preguntar mis hijas ¿estás convencido? entonces bueno ya sí es verdad es como las familias que vienen a la tutoría que son las que menos tienen que venir sí sí bueno yo quería decir que esto desde luego es un aprendizaje importante también para nosotros pero nosotros esto lo deberíamos trabajar al claustro esta conferencia si nos enseña deberíamos de empezar a movilizar también a nuestro claustro la duda que más me queda a mí de todo esto es si realmente contamos o buscamos recursos en todo esto que tenemos en todo este mundo global si nosotros como profesionales buscamos nos preguntamos si realmente lo estamos haciendo bien todos los días porque tenemos un montón de alumnos delante ¿no? y realmente nos decimos bueno esto estamos creando realmente alumnos críticos alumnos responsables alumnos felices también en esta sociedad que nos toca esa es la pregunta que bueno yo me hago yo soy orientadora no tengo docencia directa solamente tengo unas pequeñas sesiones semanales en el proyecto lector aprovecho justamente en esos ratitos 20 minutos para trabajar en este alumnado que tengo de 8 años el aspecto crítico el espíritu crítico que no se queden con todo lo que ven que bueno que no se contaminen con todo lo que hay en internet pero es difícil es difícil y eso es lo que yo me planteo todos los días es decir vamos a ver todos los días vamos a trabajar de 9 a tal pum pum por la tarde tenemos estos niños tantísimos papeles hacemos tantas cosas tantas planificamos tantas cosas de manera transversal de manera lineal pero estará quedando lo que la sociedad que ellos van a vivir necesita de ellos les estamos enseñando solamente contenidos o les estamos enseñando para que esos contenidos les valgan para la vida es lo que la sociedad les pide es un poco el planteamiento pero bueno es una lucubración también no no pero es importante lo que está diciendo yo creo que es un elemento clave mira yo creo que desconocemos completamente cómo va a ser el futuro de nuestros alumnos en qué tipo de sociedad en qué tipo en qué tipo de trabajos van a tener y todo eso desconocemos completamente entonces el currículum siempre es un elemento que aúna el pasado el presente y el futuro entonces el tirón del pasado y del futuro normalmente crea muchas tensiones en el sistema y dependiendo en algunos casos de la ideología en otros casos del planteamiento educativo bueno muchas razones el currículum va hacia un sitio o va hacia otro no sabemos cómo es el futuro pero no nos podemos permitir no identificar y reflexionar sobre el tipo de persona que queremos ayudar a construir con la educación entonces esa pregunta nos la tenemos que hacer nos la tenemos que hacer en el centro porque eso creará muchas sinergias para trabajar de otra manera y sobre todo creará limitará muchas tensiones el propio debate puede ser una tensión pero yo cuando hablaba de esa revolución de que entran tantas empresas etcétera etcétera lo que quería decir fundamentalmente es que si no reflexionamos sobre eso sobre qué tipo de persona queremos ayudar a construir en nuestros centros en la pequeña parte que nosotros podemos intervenir nosotros con nuestros alumnos estamos alrededor de un 20% del tiempo de su vida 20% solo pero también 20% ¿no? si no pensamos en eso nos lo darán hecho nos lo darán hecho entonces es muy muy interesante porque las ofertas que hacen todas las grandes empresas informáticas son muy vistosas muchas de ellas muy bien elaboradas pero que enseguida nos deslumbran pero a veces podemos ir metiendo proyectos de este tipo sin saber hacia dónde vamos entonces ese debate es necesario en el centro es complejo pero es necesario es que ya la educación no es mi materia y mi clase y mi grupo y luego me junto de vez en cuando con el ciclo con el departamento es que ya eso no nos sirve somos el país con menos codocencia a nivel europeo es decir ese entrar y salir en la clase diferentes personas tiene que ser algo más normalizado hay centros que rompen completamente con los horarios que rompen completamente con las paredes y que adaptan ese currículum a las necesidades no he encontrado en todo lo que he sido capaz de leer ni una sola investigación que diga que la propuesta de organización por horas o por 45 minutos está justificada desde el punto de vista educativo yo no he encontrado nunca lo hacemos de una manera administrativa por una organización pero tú tienes un grupo de personas en el centro que puedes organizar de una manera distinta todo es más complejo pero lo que tenemos que pensar es que las cosas no van a poder seguir siendo lo mismo es decir esto lo tenemos que pensar entonces yo cuando me planteaba esta sesión podía haber empezado directamente a explicaros los elementos del currículum que son cómo se interpretan los que lo vamos a hacer a posteriori cómo se interpreta un criterio de evaluación cómo tenemos que leer las competencias específicas para qué nos sirve el perfil de salida qué es una situación de aprendizaje etcétera etcétera que son los elementos que vais a recibir en el currículum que apruebe vuestra administración educativa pero me parecía que si no entendemos por qué por qué hemos hecho una propuesta de cambio curricular al final pues es una cuestión tecnocrática y estamos muy cansados de tecnocracia es decir yo con el tema desde el 2006 pero sobre todo se intensificó mucho posteriormente y mucho más con la 11 de unir las competencias con las áreas y entonces ese hecho de dar dos notas diferenciadas nos llevaba al desvarío nos llevaba al desvarío y en muchos casos nos llevaba a la tecnocracia yo he visto en algunas comunidades que tenían un programa informático en el que esta parte del objetivo de esta materia o de esta área está vinculada a tal competencia a tal competencia si yo le pongo un 5 en esta materia esa parte de la nota va a no sé qué no sé cuánto y te sale automáticamente la nota de la competencia eso qué significa que las competencias son una cosa y las materias son otras pero no tenemos tiempo para trabajar competencias que trabajar las materias tenemos que optar ¿no? y claro vivimos con tantos mitos ¿no? como ese mito que comentaba antes si trabajas competencias no trabajas contenidos bueno pues a ver si se aprende de una vez no es posible trabajar competencias sin trabajar contenidos no es posible la competencia no se trabaja en abstracto no es posible competencias sin contenidos no existen ya vale el debate ¿sí? entonces pero lo importante es ese perfil de salida que luego vamos a comentar que lo lo analicéis esto porque al final lo que se ha hecho con cada una de las competencias claves cuando teníamos que se llamaron básica erróneamente en el 2006 con la LOE tenemos una descripción de competencias básicas que tú lo mirabas allí y servía para un todo y para un nada ¿eh? como dice aquel lo mismo te digo todo que te digo nada ¿no? pues eso porque claro las competencias no están pensadas para un momento concreto de la escolarización las competencias a nivel europeo las competencias básicas o claves no están pensadas para un momento concreto y menos para algo de educación infantil o para educación primaria no están pensadas están pensadas para el aprendizaje a lo largo de la vida entonces son muy genéricas muy abstractas les falta cuerpo ¿no? están descarnadas entonces hay que llenar de vida esas competencias ¿no? entonces esa es la tarea que se ha querido hacer con lo que se llama el perfil de salida darle cuerpo a las competencias y entonces encontraréis que en cada una de esas competencias hay una definición de las competencias bla 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 etcétera etcétera pero luego hay una serie de elementos en el que te dicen mira de estas competencias lo que queremos conseguir es esto estas cinco cosas no 48 cinco cosas en la competencia de comunicación lingüística estas cinco cosas en la competencia emprendedora estas cuatro cosas en la competencia ¿sí? y ese es un elemento que puede ser trasladado fácilmente y comprensiblemente tanto a las familias como a la sociedad Francia por ejemplo el problema es que bueno explico esto Francia por ejemplo dedicó varios años a discutir lo que para nosotros sería el perfil de salida ¿eh? lo que ellos llaman el sacro como Portugal ha dedicado varios años a trabajar socialmente el perfil de salida lo único que aquí estamos continuamente debatiendo esencias en el tema educativo es decir los grandes debates de las leyes educativas a lo largo de estos últimos treinta y tantos años han sido sobre religión sí sobre religión no sobre alternativa religión sí sobre alternativa religión no sobre presencia o no presencia de una materia o de otra el debate que hemos tenido últimamente que habréis leído en la prensa sobre la filosofía no sé decirlo esto pero bueno es mi opinión todos hemos estudiado filosofía ostras pues yo no recuerdo en ningún momento que haya necesidad tal como me dieron la filosofía para ser capaz de ser crítico reflexionar etcétera etcétera ¿no? vale pues es un debate pero no es un debate educativo es un debate de reivindicación profesional de más espacio dentro del currículo pero no estamos hablando de ese tema recuerdo cuando se puso en marcha el Ministerio de Educación una serie de foros de debate sobre el nuevo currículum antes de hacer la propuesta de organización en el método de currículo que había un whatsapp para que la gente una posibilidad de que la gente fuera interviniendo durante el propio las propias exposiciones ¿no? la mayoría de las propuestas de las cosas que se decían en ese whatsapp estaban relacionados con ¿y qué pasa con plástica? ¿qué tiene tan poco espacio? necesitamos más tiempo para educación física y es cierto ¿no? claro cada uno de nosotros miramos el espacio que nos corresponde pero claro si no nos desligamos de ese tema que puede ser un debate interesante pero si no nos desligamos y nos fijamos ¿qué queremos hacer con estos alumnos? ¿queremos que sepan matemáticas? sí pero ¿para qué las matemáticas? ¿qué queremos que sepan hacer con esas matemáticas? Pisa dice que no es suficiente con saber cosas hay que saber hacer cosas con esos aprendizajes y claro esa desafección escolar creciente a nivel internacional es una desafección que no se da solamente en los alumnos de fracaso escolar o de abandono escolar incluso en alumnos que son capaces y que han sido capaces de conseguir los objetivos educativos hay ese desapego ¿por qué? pues porque no entienden en muchas ocasiones porque están haciendo las cosas no digo que todos tengan que ser útil en un utilitarismo absurdo pero las cosas deben servir no puede ser que de pronto alguien tenga una herida y no sepa lo que está pasando porque no relacionamos lo que hemos aprendido en el centro con lo que es nuestra vida diaria ¿eh? pues claro la educación de alguna manera es casi una educación de tragar y de volver y una vez que haces vuelto ya no te queda nada dentro no te queda nada entonces eso hay que cambiarlo porque sabemos que no nos sirve entonces incluso los alumnos que están en cierta manera motivados que son buenos alumnos y todo esto les falta esa sintonía entre lo que están haciendo y aprendiendo en la escuela y lo que les pasa en su vida y sus intereses etcétera es que hay que abrir las puertas hay que abrir de los centros de las aulas relacionarse con la sociedad y todo esto lo sabemos es decir que no es una cuestión nueva ¿no? pero por ejemplo hay investigaciones de Rosalín Piquer en el MIT de Chicago que dice que los alumnos el movimiento cerebral de un alumno adolescente durante una clase magistral es menor que mientras está durmiendo y la conclusión a la que ella llegaba es que se estaba haciendo una escuela hostil al cerebro entonces en estos momentos tenemos muchos elementos a favor para cambiar primero estamos entroncándonos con una gran corriente a nivel internacional que tiene los mismos problemas los mismos problemas es decir que a pesar de que luego un país saque grandes resultados en la evaluación PISA tiene grandes problemas ¿sabéis cuál es el país que más puntuación ha perdido desde el año 2000 hasta el año 2015 en la evaluación PISA? Finlandia Finlandia ha perdido tanta puntuación como si hubiese retrasado su formación un curso y medio ¿sí? entonces están en otra categoría los países asiáticos que tienen otra cultura otra mentalidad otra pero otra forma de vida de entender etcétera pero es decir en todos los países existen problemas no penséis que es que nosotros como tenemos la educación etcétera etcétera pero se han planteado la idea de que bueno vamos a repensar la educación vamos a pensar para qué queremos la educación y a ver si con suerte cuando haya una nueva ley pues la parte del currículum ya no se toca sino que sea sino que sea más una cuestión de debate social y de reflexión educativa ¿sí? ¿sí? mira siento ser pesado pero es que me han dicho desde desde el pazo que si podíamos respetar los horarios y el café era a las 11 podemos seguir podemos seguir posteriormente nos tiene súper enganchados luego nos vemos para ti ¿vale? muy bien